Antes de que en este video te quiero pedir que dejes tu like ya que porque ya saben si no dan like no puedo comer Y ya y quiero ver por favor 2500 likes para otro video como estos Por vos déjalo te lo espero, estoy esperando Te aplaudiendo mientras estoy esperando que dejes tu like Ay por cierto otro anuncio Youtube me está quitando suscriptores O sea lo estáis suscribiendo de las cuentas Así que si tienes un amigo que le gusta Que se fije que si está suscrito Porque puede ser que lo haya desuscrito tal vez O sea a mi hoy me quitaron 300 suscriptores Así que para que estén atentos vale Así que bueno chicos después de que hayan quitado el like Los dejo con el video Por favor que no como ¡Aaah! ¡Ey lo que pasa mi gente! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Hola! El video de hoy les traigo aquí Bueno antes que nada hay que presentarlo Biscocho por favor presentate Hola como están amigos Y bueno que estamos haciendo aquí Pues ayer subió un video Por si no lo han visto bien a verlo ¡Cállate! Sobre el arco más poderoso de todo Minecraft Sin mods obviamente que es aquí en el video de Epicube Poniéndole filo extremo al 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 puto arco Lo matas de un solo golpe Ok Y ya hice algo parecido con Con el UHC con la espada ¿Vale? Que es la espada igual te matas de un golpe Lo vamos a hacer en este caso En Skywars Lo he probado varias veces Aquí no se puede poner la espada Filo 250 Y que mate de un golpe Pero si se puede hacer la espada Más poderosa Lo que vendría siendo Skywars Por lo menos ¿No? Que sería Filo 5 Si no mal me equivoco Con Fire Aspect Booger o lo que sea La más chetada de este momento ¿Vale? Mira eso te matas de dos golpes Así que Yo creo que sí Igual y de uno también Si lo mandas a la verga Pues vamos a Aprender la wildest Para que se vaya metiendo la gente Que se vaya metiendo Ahí la gente Que se vaya metiendo Y bueno Así que después dejen su like Por esta enorme mamada Y bueno chicos Pues ¡Vamos con el video! Let's Let's ¿Cuál es la canción de Ángeles fuimos Biscocho? No Ángeles fuimos Y desde el cielo Semillas No así no va Biscocho Va así Y volando por las nubes Logra Voy a hacer la espada En putiza Ok Game mode 1 Ahorita que cagamos Lo tengo que volver a poner Ponte Game Ah Mierda Pensé que era de Teams Esto No importa Hazte Hazte Tami Eh TP Ok Vamos a buscar Fire Aspect Aspecto Igneo ¿Dónde está el aspecto Igneo 2? Ok Afilado 5 Ok Empuje 2 Sáquate una armadura De diamante o algo ahí Empuje 2 Y creo que ya Sería todo ¿No? Sí amigo Sí Ok Así que Afilado 5 Ok Luego Qué chingado estoy haciendo Ah aquí está Pásame a mí Pásame también La La armadura Porfa Ya tengo la espada Toma Te la hice Ahí está Oh muchas gracias De nada De nada amigo Ok Ya estamos aquí Ahora que ya Terga De modo ya Vamos Saca unos cuantos bloques Porque me da hueva Como que talar Y eso Y unas cuantas manzanitas duradas También Recuerda que es uno de los eventos Personalizados por nosotros Así que Este güey Qué se cree Qué se cree Qué te crees Matalo 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 Te quería matar amigo Lo viste Ah pero Lo que no sabe Que tengo Ah Tontos Yo si Yo ya no tengo Canemode Güey me espante No mames Toma amigo Que Toma esto No mierda Ayuda ¿Dónde estás? Me caí Tienes manzanas Para mí Sacaste manzanas Para mí Mira las que saqué Compañero Dame 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 Mira esto A la verga Uy Está cayendo En la isla Está cayendo En la isla Güey Corre Ay la puta madre Está cayendo Está cayendo Está cayendo Eso nunca había pasado Aquí tengo la espada Más poderosa De todas Ahí está Afilado Todo La chinga Viste Las manzanas Que te di Compañero No Yo quiero Ok perfecto Vamos 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 al centro Vamos al centro Vamos al centro Vamos al centro Chico Uy Ay no la puta madre Cabrón Casi me mata Ya te quedas cerca Ya te quedas cerca de mode Si ya te quedas cerca de mode Si ya te quedas cerca de mode Póntelo 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 Te voy a Pon cerca de mode Estúpido Es que se me olvidó Que tenía empuje 2 No Tengo empuje Ah si empuje 2 Pensé que tenía más empuje No importa Que pendejo Wey Wey No es mi culpa No Culpa de los espíritus chocarreros Cabrón Fue culpa de don Ramón y los espíritus chocarreros Exactamente Ok dime donde están Yo los mato Quedan como tal Hay uno en el medio Hay otro en Bueno ahí comprobamos que la espada si está muy cabrona Si 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 Cuántos corazones te bajé Si aunque te llevaras diamante No no vas a tener la oportunidad de esperar la manzana de noche Adiós La manzana de noche es muy cabrona amigo Muy muy cabrona Ya lo manda a la verga Ah no está en el agua Ah no no si lo maté Si lo maté Creo Ok y el otro No no está en el agua Está en el agua Está en el agua ¿Qué dices? No no si lo maté No si ya no se puede vivir ahí Hay mucha gente ahí Pero está Solo queda uno Pendejo Ah Que tonto Ok me voy a tomar una de noche Y lo voy a empezar a traer aquí tantito Foto Quiere foto Quiere foto Ok Quiere foto Era foto Feo Foto 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 Madre mía Quiere pelea Ok lo voy a matar Con la mano ¿Va? Madre mía Willy Pero que sobrado Que vano El Dahors A la verga Si 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 Que sobradete Ostia tío 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 Mi falta me hace Le meto un vergazo Con la espada Y lo mando a la verga Ja 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 Y yo Ah yo tengo toda la vida Así que pa' qué ¿Dónde se metió? Está tirando mierda Dale un golpecito Y ya lo matas wey Lo mando ya a la verga Un golpecito Se va a morir con eso Se va a morir con eso Un golpecito y ya wey Mira 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 No te burles la gente ¿Por qué no me...? Ahí está Ja 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 La puta madre Ok Lo tenemos que hacer más rápido wey Y luego luego quitamos el creativo Y no morir sabes No mandame la verga Eso también puede ser una opción Pero no creo que se cumpla Así que pues bueno Ja 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 Ok bizcocho Tenemos que hacerlo más rápido Ahora sí lo puse de team chicos Para que no se hubiera pedos Ya lo puse de team No mira a pixelados A pixelados A pixelados A pixelados A p, a p, a Se cayó Bueno Empieza en 10 segundos Tenemos que hacerlo en putiza Ok te voy Te doy OP una vez OP bizcochitos Ahí está ya tío OP Vamos Es para hacer esto más rápido Game mode Ok Yo goles Yo goles espada Y tú haces el El ¿Qué te iba a decir? El La armadura O sea saca Tú sacas la armadura Pero no está Team Hola Sí tienes que venir a mi isla DP A fila Estás estrellado de ti Hijo de la verga Saca un yunque también Por si acaso Vale amigo Vamos a sacar cosita de aquí Empuje Apilado empuje Y aspecto de fuego Perfecto O sea Muchos me dicen Usa el comando enchant Para encantarlo más cabrón Aquí en el servidor Ese comando no se puede usar Yo lo he intentado Por eso les digo Eh Yunque Un clásico Solo en En UHC Creo que solo en UHC Se puede usar la de Aspilado 250 Y en Fight Club Entonces pues Por eso mismo Pásame Eh Armadura Pues Toma amigo Esto Esto Y esto 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 Y encantame la mía también Compañero por favor Ok No encantado no Solo con espada Sin encantar Bueno Segame la espada Ahí está Vaya Me muevo de cero Y vamos a la verga ya Ando rápido Que la puedo No mames No mames Te moriste No ¿Qué haces tú? Volando Aquí ya te di a esa mamada Ya me lo quité Ah A ver Nos está Nos está Nos está disparando Biscocho Toma amigo Toma eso Ya tengo Ya tengo Ya tengo Ya tengo Madre mía Vamos al centro Vamos por este güey Vamos por este güey Porque nos está Nos está ahí Tratado de hacer algo Y no se podemos permitir Se está jodiendo la vida Esta mierda No se puede permitir Venga Venga Vamos por él Venga Vamos a por él Joder Jolines tío Ve tú por él amigo Prá 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 ¿Dónde está? Se fue Se murió Se metió aquí No aquí no está ¿Dónde está? Puto Se habrá ido Se fue Puto La isla ya va a empezar a caerse Así que de preferencia Hay que irnos a la verga de aquí Vámonos amigo Creo que somos los más pros de este mundo Exactamente Haz puente Haz puente Yo te cubro Dame lo que Ah toma Nada más tengo estos O sea me quedan 21 para mí Pero ahorita hay dos No saque más Venga No saquen Estamos en presencia De la espada más poderosa De todo Skyward Uy Venga, venga, venga Aquí hay muerte Aquí huele a muerte y destrucción ¿Este güey qué quiere? Quiere pelea Ah, hijo de la verga ¿Viste eso? Mátalo a la verga por puto Por perra Por perra O sea, güey, o sea, yo en buen pedo voy Míralo, 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 qué quieren Quieren jodernos la vida Dame, pégame, dame, dame Dame, pues, dame, dame, dame Prinses, vatos Putos vatos, putos Mira, 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 esto, mira, esto Oh, mira, 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 mira Cree que nos puede matar Cree que nos puede matar No lo mates, no lo mates Este güey tiene que me mude Puto asco Ahora sí, ahora sí quieres foto, ¿no? Ahora sí Pues no a la verga Vea hasta dónde la manda la chingada Güey, ¿por qué te puedes ganar? Güey, ¿por qué te puedes ganar? Güey, quería joderla Verga Venga, escuchamos de la última partida Creo que podemos ganar Una vez más esta partida Güey, como para que no ganáramos, ¿no? Sería bastante estúpido ganar, no ganar Sí, ahora Perfecto, ganar, no me deja poner ganar de uno Ah, lo puse mal Lo puse mal, ahí está Zaca tú la armadura normal Y ya yo, yo encanto lo demás, ¿va? Usando la escada más poderosa de siempre Es afilado Sí, amigo, justo como yo quería, joder Empuje ¿Y qué más? Y un poco de destrucción Y aspecto de fuego, sí Un poco de destrucción Sí, a huevo, sí, 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 sí Tú sí sabes, amigo Ok, ¿dónde estás? Ven a mi isla ya Voy, compañero Ok, esto aquí Esto aquí Esto aquí No ves que estoy al lado de ti, ¿verdad, estúpido? No Prefiero tepearme y ya Estaba a sacar tú, pendejo Ok, X, pásame la armadura Ya te doy tu espada Toma Toma tu espada Ahí está, ahora vamos, rápido, a matar Toma Ok, a ver, aquí está esto Botas, perfecto Perfecto Ok, rápido Discocho Las, la, la isla se va a empezar a caer a la verga No voy para acá Ah, ahí está Acabemos de cero Ahora, vamos Ya quitó el puto de moda Rápido, puto discocho Tenemos que ir rápido al centro Ya voy, joder Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Vamos, vamos, vamos Destrucción Ok, venga, venga, venga Aniquilación Aniquilación Venga, ¿qué quieren? ¿Quieren foto? Ah, mira, mira esto, mira esto, compañero No, no vayas No vayas, no vayas Ah, pues yo también quiero Ah, weee ¿Te mataron? Uy Se atreve, se atreve Se atreve, me va a pegar mi yoga de moda Yo no le hice nada y luego Hijo de su puta, qué bueno que lo maté a la verga Por puta Y cuando, ¿creo que aquí hay alguien que se encerró? Weee, soy superman, mírame Ven, ven, me está pegando Ah, ahora sí, ¿no? Primero me peguen, luego más este inverdijo de la verga puto Hola Ahora sí, gente, en el modo Ah, a la verga A ver, pendejos ¿Quieren pelea o qué, estúpidos? Bastados, asquerosos, maricas A la verga A la verga Qué bueno que tengo de noche Uy, ojo Están disparando de atrás, también Sí Voy yo, ay, iba a ir por el de atrás, pero no ¡Apocalipsis! Minecraft Venga, 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 venga Uy, no, no No ¡No! ¡Ey, activa! ¡Agáme, mueve, agáme, mueve, agáme, mueve Lo activaste ¡No! ¡No pude, no me lo tiempo! O sea, sí lo active Pero valió, verga O sea, no sé por qué Bueno, no importa Vamos, bizcocho, tú puedes ganar esto ¡Vamos! Hola Tú puedes, amigo Tú puedes ¡Hala, verga! Hay gente, hay más gente ahí Ah, no, no hay gente Ya no hay gente en el centro Ya no hay gente en el centro Ahí está el otro, amigo Eh... Hay dos ¿Uno está atrás? ¿Por dónde viniste? Sí ¿Por ahí sigue? ¿Le jugué a albergas? Sí, sí, tú juegas a albergas O tal vez no ¿Quién está ahí? No, no Ah, se puso que me moda el puto Marica Mira eso ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa, tío? Luego, ¿por qué nos insultan? Güey, te está matando Se le cayó Le llamaba a bizcocho ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Se fue en la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se le cayó el internet Al pendejo de bizcocho! ¡Ja, ja! Porque estaba lloviendo En su casa No puede ser esto ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, chicos Espero que te haya gustado Bastante este video Si te gustó Haga tu like Y tu comentario En la parte de aquí abajo Porque me ayudaría bastante Vamos a poner esos 2000 likes Para otro episodio De esto De lo esto Más poderoso Lo esto Más Y bueno, chicos Yo soy Ahorst Y nos vemos en el próximo video ¡Helmet!